En la clínica, en los servicios, desde luego hay esos dibujos que esos pacientes, estos chicos que vienen crean también los dibujos allí y podemos verlo dentro de los servicios y además los problemas que la cuenta no puede ser correcta. Y a veces la cantidad es demasiada o a veces la cantidad es baja, más baja que la que queremos o la que hemos contado utilizando los ordenadores, utilizando las medidas que generalmente son muy normales. Pero ¿por qué? Porque tenemos estas faltas, errores en las cuentas y así que tenemos que tener más tiempo, investigar más porque si haya un problema en el software o lo que sea. Pero al final lo que podemos buscar más fácil es charlar con los trabajadores, charlar con la gente y lo que buscaremos es ellos no tienen el dinero suficiente. El dinero suficiente para vivir porque tienen muchos miembros en su familia y por eso según ellos particularmente las madres deben robar, deben hacer estas tareas.